Y esto tiene relación con el hecho del robo de más de 150.000 pesos que fue perjudicada a una reconocida carnicería de aquí de la ciudad de Resistencia. Una mujer de 50 años fue detenida en el día de hoy alrededor de las 13.30 luego de que el dueño de la carnicería donde trabaja se diera cuenta de la falta de más de 150.000 pesos. El propietario de la carnicería La Vanguardia había viajado a la provincia de Santiago del Estero y durante esa ausencia del titular del negocio, esta persona, esta mujer sustrajo la suma de dinero de la caja registradora. Este hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad del comercio que está ubicado en Avenida Huilde 698 de nuestra ciudad. Tras tomar conocimiento de esta denuncia, personal del Departamento de Investigaciones Complejas accionó rápidamente y logró la aprehensión de la mujer y el secuestro de 74.300 pesos. Tenemos que aclarar también que los propietarios del comercio hablaron con la producción y redacción de Diario 21 y expresaron que ya tenían sospechas de reiterados robos por parte de esta mujer además que habían notado cambios muy significativos en el poder adquisitivo de la misma como por ejemplo la compra de un automóvil por lo que decidieron instalar las cámaras de seguridad. Además informaron que el esposo de esta señora sería efectivo de la Policía Federal. ¡Gracias!